Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Económica Hace tiempo tenéis en el canal dos maneras de hacer el bacalao dorado o alabrás como se dice en Portugal, una de forma tradicional cortando las patatas estilo paja que es en lo que más se tarda y la otra de una forma sencilla y rápida Hoy os propongo otra receta rápida y muy bien de precio sustituyendo el bacalao por otro pescado más económico Abadejo que es muy similar en textura, no igual evidentemente pero tampoco lo es en precio lo encontráis fácilmente en muchos supermercados lo he descongelado previamente en la parte que menos enfría del frigorífico para no romper la cadena de frío Son 600 gramos Ya digo que me voy a saltar el paso de pelar, cortar y freír las patatas recurriendo a esta, las paja que encontráis en la sección de aperitivos de los supermercados Son 200 gramos 6 huevos grandes 1 cebolla de un buen tamaño y 2 dientes de ajo Aceite de oliva Cebolla y ajos picados Para empezar, sartén grande antiadherente en la placa con un fondo escaso de aceite que apenas cubre el fondo A temperatura moderada y en el punto que comienza a humear Pongo los ajos y la cebolla Para que vayan pochando poco a poco Con un poco de sal que ayuda a que vayan cogiendo ese punto Y en cuanto a la cebolla, comienza a caramelizar ya con este tono Incorporo el lavadejo Con más sal Y lo voy rehogando Así para que quede bien envuelto En la cebolla y el ajo Hecho y en su punto Igual que se hace con el bacalao En este paso Se puede aprovechar para desmenuzarlo un poquito más He subido la temperatura Para que evapore cualquier resto de agua Mientras voy ya batiendo los huevos con un poquito de sal Ligeramente, para revuelto No es necesario que estén muy batidos Una vez que el pescado ya ha quedado bien hecho Añado un poquito de aceite Un hilillo, muy poco Y turno De añadir las patatas Comienzo a remover Para que vayan quedando Bien mezcladas con el pescado Solo es eso No necesitan más Porque ya están hechas Vierto los huevos Y los voy cuajando poco a poco A temperatura suave Así muy ligeramente Para que quede bien jugoso Y en este punto Lo retiro Y con este calor Acabarán de cuajar De esta manera queda jugoso Y buenísimo Este abadejo a la dorada Que os muestro ya Con la presentación típica portuguesa Si os ha gustado No olvidéis un like Y que si a suscribiros al canal Activáis la campanita Vais a poder seguir Toda mi cocina Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y hasta la próxima receta ¡Gracias!